Muy buenas a todos y bienvenidos a Team Seto, el día de hoy les traigo la historia de Dogmática capítulo 12, si no has visto los capítulos anteriores los estaré dejando en la descripción de este video, dicho esto, comenzamos! Maximus luego de transformarse en Sua, víctima de la desesperación por la derrota de Cartesia y Lubellio, absorbe el poder de los dragones Bistiel para transformarse en una nueva abominación colosal, que amenaza a todos nuestros héroes. Shurei se enfrenta a la criatura de la desesperación a duras penas, cuando de repente se abre otro agujero y Flor de Lis emerge en un estallido de energía, pensábamos que estaba muerta, pero ha regresado en su nueva forma de espia, ¿será una nueva enemiga para nuestros héroes? Pero inesperadamente lanza su más potente ataque asestando un golpe crítico al dragón de la desesperación, parece ser que aún corrompida mantiene intacto su corazón. Por otro lado Albas, consigue una nueva y más poderosa transformación, gracias a su enorme deseo de poder salvar a Ecclesia. Albion, el dragón incandescente desata una fuerza cegadora, que parece neutralizar a todos sus adversarios poniendo fin a esta batalla. Epílogo Ecclesia ha regresado a la normalidad y se prepara para volar con Albas, mientras saludan a Kit, vemos a Furigit y a Shurei, así como a los otros Springan y a los miembros de los Tribbrigades también presentes para despedirlos. ¿Cuál será su siguiente aventura? Quizás algún día lo sepamos. De acuerdo con la historia del sistema Argyro, de asimilar las partes y las armas de sus enemigos vencidos, Spray Spring se ha apropiado de la armadura de Lubelion. También vemos que el Capitán Sargas le ha regalado su collar, y a lo lejos podemos observar a nuestros héroes volar por el cielo. Egrin ha regresado a su hogar en el monte Zorzul, y vemos el perfil de un gran dragón detrás de ella, aparentemente Lonjua en su forma de dragón. Si pensabas que Lubel estaba vencido, te equivocas. Adlibitum, antes bajo las órdenes de Maximus, ahora despojado de su máscara, le jura lealtad a su nuevo amo, a Lubber. Quizás algún día, a Lubber regrese del abismo, más fuerte que nunca. Finalmente vemos que Quen permanece en este mundo junto con Quaraitis. Su propósito sigue siendo un misterio, y parece haberse convertido en una guía. ¿Continuará? Recuerda que esto es una teoría, y el lore oficial va a salir en marzo. Si te encantan las historias de las cartas de Yu-Gi-Oh! tanto como a mí, te invito a que veas mis otros trabajos. Y si te gustó el video, comenta, suscríbete, compártelo, y dale un like. Se despide su amigo del Team Z.